Desde el simple caballo y el carro, hasta la nave espacial Apolo, los humanos han viajado de muchas, muchas maneras diferentes. Empezamos con la rueda y pasamos a construir vehículos que viajan a la velocidad del sonido, pero todavía estamos lejos de terminar. Hoy les traemos los 15 vehículos más inusuales que cambiarán el mundo. Hyundai Elevate Fans de Star Wars, prepárense para emocionarse, ya que los gigantescos vehículos de combate ambulantes utilizados por las grandes fuerzas imperiales pueden estar más cerca de la realidad de lo que creen. Si su amigo le dijo que conducen un Hyundai, lo más probable es que imaginen que están conduciendo un automóvil de cuatro ruedas. Pero el Hyundai es el intento de la compañía japonesa de hacer algo completamente diferente. Ha sido apodado el primer automóvil andante del mundo. Como tiene cuatro patas, se lo conoce como cuadrúpedo. Entonces, a menos que estén tratando de proteger el imperio galáctico, ¿por qué demonios querrían un vehículo de cuatro patas? Un objetivo clave de esto es para las zonas de rescate. Imaginen que un edificio se ha derrumbado y tienes que atravesar montones de escombros para llegar hasta allí. Bueno, este es un beneficio de nicho increíble de este vehículo que literalmente podría salvar vidas. John Su, vicepresidente de Hyundai, explicó. Cuando ocurre un tsunami o un terremoto, los vehículos de rescate actuales solo pueden llevar a los socorristas al borde del campo de escombros. Tienen que hacer el resto del camino a pie. Elevate puede conducir hasta el lugar de los hechos y escalar justo sobre los escombros de la inundación o el concreto desmoronado. Puede caminar a 4.8 kilómetros por hora, que es esencialmente una distancia a pie. Se alimenta eléctricamente como cualquier otro coche eléctrico. El concepto se presentó por primera vez en 2019 y la construcción ya comenzó en 2022. Este vehículo podría ser un verdadero cambio de juego en situaciones de emergencia. Pero antes de continuar, aquí está el topic curioso de este vídeo. ¿Qué creen que está pasando en este vídeo? ¿Es esto un aerodeslizador o tal vez hay pequeñas ruedas en el medio? Además, no parece haber puertas a ambos lados. ¿Cómo entras? ¿Es algo de la vida real o de una película de ciencia ficción? Estamos ansiosos por conocer sus opiniones, así que háganoslo saber en los comentarios y asegúrense de incluir el hashtag topic curioso. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? Tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Coche Drone Renault Cawid Renault es otra compañía de automóviles que está pensando fuera de la caja. Quieren que sus conductores nunca se queden atrapados en el tráfico. ¿Cómo? Ustedes estarán preguntando. A través de drones. Entonces, mientras conduces por la carretera, un dron volará por encima. Si hay un embotellamiento de tráfico más adelante, el dron podría detectarlo temprano y sugerirle que pruebe otra ruta. También podría advertirle de cualquier peligro que se avecine. Aparte de sus usos prácticos, hay otras características que lo hacen un poco más divertido. Esencialmente, este dron lo ha estado filmando mientras conduce, por lo que ahora tiene imágenes de su conducción para que puedan verse conduciendo. Si ese es su tipo de cosas. El interior del coche también es bastante peculiar. Tres personas pueden caber en el asiento delantero y el asiento del medio es donde se sienta el conductor. También tiene una forma extraña e inspirada para parecerse a un nido de pájaro. Aunque este vehículo solo se encuentra en su etapa de concepto, los drones que vuelan a lo largo de los automóviles podrían ser bastante comunes en el futuro. Como veremos más adelante en este video, Renault no es la única empresa que está probando esta idea. Pero, ¿cuáles son los problemas involucrados en esto? ¿Tener demasiados autos con drones solo presenta una serie de problemas? Solo el tiempo lo dirá. Toyota FB2 Mientras que Hyundai está tratando de hacer vehículos a partir de las películas de Star Wars, el último concepto de Toyota es como los vehículos que ven en las películas de Tron. El Toyota FB2 básicamente tiene una sola cabina en la que te acuestas y tiene dos ruedas en el otro lado, pero lo más extraño de este vehículo es que no tiene volante. El vehículo es bastante similar a un Bob's Lake donde se retuerce y gira en relación con los movimientos del cuerpo. La tecnología de este vehículo es bastante avanzada en relación a la seguridad. Los conductores reciben información local sobre puntos ciegos en carreteras y cruces mientras conducen. Otra característica extraña es que el automóvil también se conecta emocionalmente con el conductor. Utiliza reconocimiento de voz e imagen para medir el estado de ánimo del conductor. Si esta persona está estresada, probablemente sea mejor que evite la autopista y así sucesivamente. Este vehículo está en su etapa de concepto y también cuesta alrededor de 40 mil o 45 mil dólares en el rango que es bastante elevado para un vehículo de un solo asiento. Pero los vehículos monoplaza son en gran medida la tendencia que avanza, como veremos más adelante. Deep Flight Hasta ahora solo hemos hablado de vehículos terrestres, pero ¿qué pasa con los vehículos que pueden viajar bajo el agua? El Deep Flight Dragon es esencialmente un auto de carreras que se sumerge bajo el agua y es realmente asombroso. Hasta ahora se han diseñado transbordadores eléctricos y lanchas rápidas, pero este será el primer submarino eléctrico de la historia. También es fácil de usar. Según Electrek, los controles del piloto son tan simples como parece. Una palanca en una mano controla la altura en el agua, mientras que un joystick en la otra la da control hacia adelante, hacia atrás y de lado a lado. La idea es que el conductor esté menos estresado al conducir el vehículo y en cambio pueda simplemente disfrutar del increíble paisaje que lo rodea. El submarino puede durar 8 horas y solo necesita 4 horas para cargarse. El principal inconveniente es que el submarino solo puede viajar a 6.4 kilómetros por hora. Entonces las posibilidades de que alguien pueda cruzar el océano atlántico para un viaje a Europa todavía está muy lejos. También es muy poco probable que las personas puedan usarlos regularmente en el corto plazo. Aparentemente cuesta 1.5 millones de dólares y a menudo lo alquilan los mejores hoteles de lujo. Pero hace 50 años volar en un avión era solo para los ricos y ahora todos lo hacen, así que espero que pronto podamos conducir bajo el mar. Barbagallo X01 Volviendo a los vehículos monoplaza tenemos al Barbagallo X01 que es un término medio entre el coche eléctrico y la bicicleta. Es un automóvil de un solo asiento que tiene un motor eléctrico que puede aumentar los pedales en el interior. Entonces si desean hacer algo de ejercicio simplemente apaguen el motor. Si van a emprender un viaje largo tal vez enciéndalo para obtener un poco de ayuda. Otra ventaja es cómo funciona. Pasará menos tiempo cargando esto ya que hay un panel solar construido en la parte superior del techo. Cargar el vehículo toma aproximadamente 4 horas y un automóvil completamente cargado lo llevará hasta unos 70 kilómetros. Además el coche está fabricado con un 95% de material reciclable. Está diseñado para el entorno urbano. Cuando andas en bicicleta por una ciudad te sientes bastante expuesto. Te encuentras rozando autos y autobuses y puede parecer bastante peligroso. Con este vehículo eres mucho más visible para los automovilistas si tienes un muro protector a tu alrededor. Pero entonces este vehículo viaja en el carril para bicicletas o en el carril para automóviles. Es difícil de decirlo. Salamandra H20. Cuando eran unos niños pequeños probablemente paseaban en un triciclo antes de dar el gran paso para andar en bicicleta. Pero el H20 salamandra podría hacer que los adultos volvieran a los vehículos de tres ruedas. La ventaja de este vehículo de tres ruedas es que es fácil pasar de la carretera al mar. Sí, así es. Este vehículo puede pasar de ser un automóvil a un bote en cuestión de segundos. Entonces si el tráfico que ingresa a la ciudad es demasiado puede navegar a lo largo del río. El vehículo puede alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en tierra y seis nudos en el agua. Este video cobra más sentido cuando te das cuenta de dónde se hizo. Filipinas. Filipinas es un archipiélago de islas por lo que la gente aquí a menudo necesita navegar y volar a diferentes islas. También son increíblemente propensos a las inundaciones por lo que pueden adaptarse fácilmente a esta situación usándolo como un bote. Con esta tecnología hace que sea un poco más fácil. Esto definitivamente parece que se usará en el futuro particularmente para las personas que viven en islas y áreas que se inundan regularmente. Curiosamente Top Gear con sede en el Reino Unido mostró un video del vehículo en su página de Facebook y se volvió viral y fue visto 1.2 millones de veces. Incluso tenían personas que los contraatacaban desde los Estados Unidos buscando comprar uno. Tal vez uno de estos, conduciendo por el río Hudson, Nueva York, se ha visto en unos años. Volante Vision. En el número 9 vamos a echar un vistazo a lo que ha estado haciendo Aston Martin y como la mayoría de sus autos deportivos, este no defrauda. El volante Vision parece un cruce entre un helicóptero y un avión y eso es exactamente lo que buscan. Con un helicóptero no depende de una pista para despegar. Con un avión no tienes un helicóptero ruidoso encima. Este vehículo esencialmente puede despegar verticalmente y luego una vez que está en el aire se mueve como un avión normal. Esencialmente obtienes lo mejor de ambos mundos. Además puede alcanzar hasta 400 kilómetros por hora y alcanzar una distancia de alrededor de 500 metros. Básicamente podrías volar eléctricamente de Los Ángeles a San Francisco en uno de estos chicos malos. Este es uno de los muchos aviones eléctricos que tenemos en esta lista y definitivamente es un vehículo que veremos más y más en el futuro. Rastro de inteligencia artificial. A continuación tenemos el último concepto de Audi que lleva la conducción todoterreno a un nuevo extremo. Si alguna vez han visto la película de ciencia ficción Mad Max, este vehículo les resultará un poco familiar. Parece un increíble vehículo todoterreno, pero ¿qué pasa cuando conduces fuera de la carretera en la oscuridad total? Al conducir en áreas remotas, una de las principales dificultades es la ausencia de farolas y luces para ver más adelante. Al igual que el Renault Cawit del que hablamos, al principio este automóvil tiene una serie de drones que vuelan por encima. Casi actúan como farolas improvisadas junto a los que conducen. El automóvil está diseñado específicamente para conducir en bosques oscuros en Escandinavia. También tiene forma de helicóptero, por lo que el conductor y sus pasajeros obtienen una vista increíble de su entorno. El automóvil es más apto con sillas colgantes que casi actúan como una maca. Y por supuesto no tiene sentido apreciar la belleza de un bosque mientras conduces un vehículo gigante que consume mucha gasolina a través de él. Este coche es eléctrico por lo que no contamina el ambiente y en su interior se utiliza cuero reciclado. Rolls Royce Vision. El siguiente es Rolls Royce, que realmente se está enfocando en vehículos autónomos. En el futuro no se jactarán de que ustedes conducen un Rolls Royce, se jactarán de que los conduce un Rolls Royce. Se llama Rolls Royce Vision y se ve tan surrealista que es difícil de describir. Uno de los aspectos que más llama la atención son los tapacubos donde ni siquiera se ven los tapacubos. Mientras conduce, aproximadamente la mitad de la rueda está cerrada, lo que aparentemente ayuda con la aerodinámica. El youtuber Supercat Blondie fue invitado a probar este nuevo vehículo. Este es el auto Rolls Royce del futuro, dijo. Esto fue construido para 2035. A un lado están los compartimientos para equipaje que no son muy diferentes a los que verían en un autobús. Imaginen que van a tomar un vuelo. Tienes que ir al maletero y sacar la maleta. Con este coche la maleta te la entregan a la altura de la mano. La puerta se abre automáticamente y el techo correiviso se abre al mismo tiempo. Si eso no fuera suficiente, también se abre un paso. Los días de meterse incómodamente en un automóvil podrían ser cosa del pasado. En el interior tendrán un sofá con seda para sentarse con lana tejida en el suelo y lo mejor de todo es que ni siquiera necesitan conducir este automóvil. Simplemente siéntate, relájate y disfruta. Los automóviles sin conductor serán una parte muy importante del futuro y los gobiernos de todo el mundo están analizando las regulaciones para estos vehículos. Están analizando cuestiones como si un automóvil sin conductor choca contra alguien o un automóvil, ¿quién tiene la culpa? De acuerdo con las leyes, en el Reino Unido será la compañía de automóviles responsable en lugar del automóvil. La seguridad ha sido una preocupación clave con estos vehículos. Sin embargo, la mayoría de los accidentes automovilísticos son causados por errores humanos, por lo que las carreteras llenas de vehículos sin conductor pueden incluso reducir la cantidad de accidentes en la carretera. Autobús LCD Ahora pasamos a vehículos aún más grandes y miramos el autobús. Pero este autobús no es un autobús cualquiera, sino que sus paredes están hechas de pantallas LCD completamente transparentes. Imaginen esos autos Red Bull, excepto que las ventanas también están cubiertas con un anuncio de Red Bull. Excepto cuando ves un anuncio en un autobús, por lo general es solo un cartel. Lo que obtienes en estos autobuses es una pantalla por lo que esencialmente puedes colocar imágenes en movimiento en la pantalla. Obviamente se han señalado numerosos problemas de seguridad al evaluar estos vehículos. Si conduce detrás de uno de esos autobuses que tiene esencialmente una pantalla de televisión como pared podría causar un accidente. Siendo realistas, esta versión más pequeña de estas pantallas podría aparecer en los autobuses. Así que imaginen los anuncios en movimiento que se ven en Times Square, excepto que están en el costado de un autobús. TMC Dumont Ahora pasamos a las motocicletas. Y aquí está una de las motocicletas de aspecto más extraño que jamás hayamos visto. Según The Daily Mail, la bicicleta tiene ruedas de 36 pulgadas que rompen récords y está propulsada por un motor Aircraft. Esta moto futurista no tiene cubos en las ruedas y las ruedas están casi a la altura de los hombros del conductor. Si bien parece algo del futuro, tiene un motor retro. Su motor es un antiguo motor de avión Roll Royce Continental V6 de 300 caballos de fuerza. La motocicleta fue diseñada por el piloto de Fórmula 1 y NASCAR Tarso Márquez que le dijo a The Daily Mail, es un proyecto especial con el que ha estado soñando durante al menos 15 años. No lo desarrollé antes porque era muy difícil realizarlo sin la asistencia tecnológica de socios externos. Márquez no reveló el costo total del vehículo o su velocidad máxima, pero la respuesta a ambas preguntas es probablemente bastante alta. Avión solar El mayor problema de los aviones es su impacto en el medio ambiente. Según la BBC, un vuelo de ida y vuelta de Londres a San Francisco emite alrededor de 5.5 toneladas de dióxido de carbono por persona, más del doble de las emisiones producidas por un coche familiar en un año. Esto se debe a la cantidad de combustible y energía necesaria para levantar el avión del suelo. Pero ¿y si no usáramos combustible en un avión? Esto exactamente lo que está investigando este avión solar. El cerebro detrás de este avión es un tipo llamado Bertrand Piccard. Junto con Brian Jones, estuvo a bordo del primer vuelo en globo sin escalas alrededor del mundo. Ahora ha centrado su atención en los aviones que funcionan con energía solar. En su sitio web, Bertrand escribió. Los hermanos Wright demostraron que era posible volar un avión más pesado que el aire. En cuanto a los ingenieros de Solar Impulse, demostraron que las tecnologías limpias pueden hacer que un avión sea mucho más liviano y eficiente que pueda volar de ida y vuelta usando solo células solares. En 2016, Piccard dio la vuelta al mundo por segunda vez, esta vez a través de un avión solar. Probablemente hayan notado que la mayoría de los aviones eléctricos que hemos visto son bastante pequeños, y todavía estamos muy lejos de tener un Boeing 737 o un Airbus eléctrico. La razón por la que los aviones comerciales no vuelan eléctricamente se debe en parte a la batería. Cuanto más grande es el avión, más grande debe ser la batería. Cuanto más grande es la batería, más pesado se vuelve el avión, lo que hace que sea más difícil despegar del suelo. Este enigma es algo que la gente está trabajando, pero con suerte algún día todos estaremos volando por el cielo con aviones eléctricos. Jetson One A continuación tenemos un automóvil volador que puede alcanzar velocidades de hasta 96 kilómetros por hora. El lanzamiento oficial del vehículo fue en octubre de 2021 y para febrero de 2022 sus fabricantes habían recibido 30.000 pedidos anticipados. Parece una opción increíblemente popular en California y el Medio Oriente. El vehículo por el momento se utilizará principalmente para la diversión ya que solo puede volar durante 20 minutos. Entonces, a toda velocidad lo más lejos que podría volar es a unos 32 kilómetros. Lo que ayuda al vehículo a volar es su peso relativamente ligero de 86 kilos. Un automóvil relativamente pequeño como un Nissan Micra pesa 820 kilos. Este vehículo le costará unos 92.000 dólares. Hoverbike. Ahora veremos la hoverbike que es exactamente lo que suena, excepto que cuando lo miras en realidad se parece más a una moto de agua flotante. Está diseñado por la startup japonesa Ali Technologies que espera vender esta tecnología este año. Un solo ciclista puede viajar entre 30 y 40 minutos después de una sola carga y puede alcanzar una velocidad máxima de alrededor de 96 kilómetros por hora. Entonces, el viaje más largo que podrías hacer sin cargarlo es alrededor de 64 kilómetros. La bicicleta pesa alrededor de 300 kilos y puede transportar una carga de alrededor de 100 kilos. Al igual que el Jetson 1, este vehículo abre una forma de viaje totalmente conocida. En este momento, conduces un vehículo plano en el suelo o vuelas en un avión o un helicóptero a miles de metros en el cielo. Este vehículo está en algún punto intermedio. Hasta ahora la elección ha sido moverse en el suelo o a una escala en el cielo, dijo Catano en una publicación. Esperemos ofrecer un nuevo método de movimiento. Imagina entender que flotar es sobre el mar, un lago o un desierto. Al igual que el automóvil que camina que vimos anteriormente, pueden ver cuán increíblemente útiles estos vehículos también podrían ser en situaciones de rescate. Joby Taxi Por último echaremos un vistazo a otro asombroso avión eléctrico. El Joby Taxi ha sido apodado el Uber del aire y esencialmente podría llevar a las personas de un lugar a otro a través del cielo. Está diseñado para albergar a tres pasajeros, uno en la parte delantera y dos en la parte trasera. Al igual que los aviones eléctricos que mencionamos anteriormente, este avión tiene las mismas dos ventajas principales. Es mejor para el medio ambiente y menos ruidoso. Con su tecnología avanzada creemos que Joby es el Tesla que se encuentra con Uber en el aire y el claro líder en el espacio de Ebetol y viajes compartidos aéreos. De hecho los desarrolladores incluso se han asociado con Uber y esperan usar la misma aplicación como servicio. En lugar de reservar boletos en línea para un avión, pueden ver que pilotos están dando vueltas en la aplicación y pedir el próximo Joby Taxi. Puedes viajar hasta 240 kilómetros en este avión. Básicamente puede usarlo para vuelos regionales y también si desean tomar un taxi y evitar el tráfico. Esto nos lleva casi al final de nuestro vídeo. Con suerte las personas que vean esto dentro de 10 años conducirán algunos de los vehículos mencionados. Si disfrutaron de este vídeo por favor denle like. Nos sentimos honrados por la cantidad de suscriptores que tenemos en este momento así que muchas gracias por mirar. Si aún no se han suscrito háganlo para no perderse parte del contenido más extraño y maravilloso que les traeremos en las próximas semanas. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!